Buen día. Como una continuación del video de Movimiento Browniano que presentamos, traemos ahora la siguiente exposición que lleva por título Proceso de Orsten y Ullenbeck y la Estrategia de Langevin. Esta exposición toma como base la investigación realizada en un artículo que fue enviada por nuestro grupo a la revista Física. Los expositores quienes aquí presentan son Giuseppe Omar Hernández Aquino, Norberto Lucero Azuara y un servidor Oliver Contreras Vergara. Agradecemos especialmente a nuestros asesores, la doctora Norma Sánchez Salas y el doctor José Inés Jiménez Aquino, así como al doctor Gonzalo Árez de Parga Álvarez por su ayuda a la elaboración de este video. Pues bueno, como ya habíamos visto en el video anterior, en el año de 1905, Albert Einstein propuso la solución al problema del movimiento browniano. Dicha solución aparece en el contexto de una ecuación de difusión para la densidad de probabilidad asociada a la posición de la partícula a un tiempo dado. En su publicación, Einstein propuso un resultado crucial relacionado al desplazamiento cuadrático promedio, en el cual dicho parámetro era proporcional al tiempo. Tres años más tarde, Paul Langevin reportó un método alternativo, un poco más simple que la teoría de Einstein, para calcular precisamente el desplazamiento cuadrático promedio de una partícula browniana. En su teoría, Langevin se basó en la segunda ley de Newton, la cual caracterizó por la suma de dos fuerzas, la fricción y la fuerza fluctuante o también llamada ruido. La expresión dinámica obtenida fue llamada ecuación de Langevin y representa una ecuación estocástica diferencial. Para resolver dicha ecuación, Langevin propuso un método simple e ingenioso, el cual consistía en separar el término de ruido de la ecuación para establecer una nueva ecuación diferencial determinista para el desplazamiento cuadrático promedio. Asumiendo la validez del teorema de equipartición de energía, Langevin fue capaz de obtener el mismo resultado que reportó Einstein. Posteriormente, en el año de 1930, Orsten y Ullenbeck demostraron la equivalencia de ambas teorías mediante el uso de la teoría de procesos estocásticos y las ecuaciones de Fockel-Planck. Aquí es importante señalar que esta última teoría de Orsten y Ullenbeck resolvió el problema del movimiento browniano para todo tiempo, mientras que las metodologías de Einstein y de Langevin solo lo hacían para tiempos cortos. De aquí es donde nos surgió una pregunta en nuestro grupo de trabajo. ¿Qué ocurre si la estrategia de Langevin se aplica a todo tiempo, no solo al régimen de tiempos largos? Motivados precisamente por esa pregunta, el propósito de nuestro trabajo es presentar la idea original de Langevin para resolver una ecuación de primer orden, una ecuación diferencial de primer orden estocástica de tipo Orsten y Ullenbeck. En este caso, nosotros vamos a obtener las soluciones para la velocidad cuadrática en promedio de una partícula browniana libre y bajo un campo magnético constante. Además, con dicha estrategia, también logramos obtener una expresión para el desplazamiento cuadrático promedio de una partícula browniana libre, así como para una partícula browniana en un oscilador armónico. Y en un oscilador armónico con campo magnético. El contenido de nuestro trabajo es el siguiente. Vamos a presentar la estrategia original que utilizó Langevin. Posteriormente, vamos a utilizar dicha estrategia al problema de la partícula browniana con campo magnético, el oscilador armónico browniano y el oscilador armónico browniano con campo magnético. Finalmente, presentaremos nuestras conclusiones y perspectivas. La estrategia de Langevin. En esta primera sección presentaremos la aproximación original de Langevin para resolver el problema del movimiento browniano y recuperar el desplazamiento cuadrático promedio obtenido por Einstein. Paul Langevin, partiendo de la segunda ley de Newton, consideró que una partícula browniana en ausencia de campos es descrita por la ecuación número 1, donde alfa es el coeficiente de fricción y gdt es una fuerza fluctuante que también recibe el nombre de ruido estocástico. Ahora, el procedimiento que Langevin utilizó fue multiplicar la ecuación número 1 por un factor X y calcular el valor promedio. De manera que, aplicando regla de la cadena, se recupera la expresión número 2. En este punto, Langevin consideró dos hipótesis adicionales. La primera es que, debido a la irregularidad del ruido estocástico, el valor promedio del producto de X por J y dt es idéntico a cero. Mientras que, la segunda hipótesis fue considerar que se cumple el teorema de partición de la energía. Con estas dos hipótesis, la ecuación número 2 se puede reducir a la ecuación determinista número 3. Ahora, con ayuda del factor integrante, integramos la ecuación número 3 y obtenemos la solución número 4, que es el desplazamiento cuadrático promedio, donde D es el coeficiente de difusión obtenido por Einstein. Este resultado es válido para tiempos mayores al tiempo de relajación, cuya estimación es del orden de 10 a la menos 8 segundos. Bien, ahora, si nos interesa resolver la ecuación de Langevin para todo tiempo, lo primero que debemos considerar es el proceso de Orsten-Ulenbeck. Empezamos con la ecuación de Langevin en el espacio de las velocidades, cuya forma se expresa por la ecuación número 5. Esta ecuación recibe el nombre de proceso de Orsten-Ulenbeck, y las ecuaciones que sigan esta forma son llamadas procesos tipo Orsten-Ulenbeck. Bien, si queremos modificar la ecuación número 5, siguiendo la idea de Langevin, multiplicamos por B y calculamos el valor promedio. De manera que, reordenando, obtenemos la ecuación número 6, donde hacemos la consideración que el valor promedio del producto de B por J de T es igual a una constante C sub 0. Con esto, volvemos a la ecuación número 6 en una ecuación diferencial determinista. Al integrar, multiplicando por un factor integrante la ecuación número 7, obtenemos que la solución es descrita por la ecuación número 8. Y si consideramos el estado de equilibrio, haciendo que T tiende a infinito, de acuerdo al teorema de equipartición de energía, podemos recuperar que el valor de la constante C sub 0 es igual a alfa K de Boltzmann T entre dm. Y ahora, finalmente sustituimos en la expresión número 8, recuperando que la velocidad cuadrática promedio está dada por la ecuación número 10. En esta imagen se presenta una gráfica de la velocidad cuadrática promedio en contra del tiempo, en donde la línea negra continua corresponde al resultado de la ecuación número 10, que es la última presentada, y se compara con las simulaciones numéricas de la ecuación 5 y 7, que respectivamente se representan por los círculos azules y las cruces rojas. Aquí mencionar de que las gráficas utilizadas, vamos a estar considerando que los factores que multiplican están normalizados, por simplicidad. Y bueno, de esta imagen podemos concluir que los tres resultados encajan bastante bien, y nos indica que el procedimiento utilizado es consistente con los resultados. Bien, ahora que hemos obtenido la velocidad cuadrática promedio a través del proceso de Ersten-Ulenbeck, utilizando la idea de Langevin, podemos hacer el cálculo del desplazamiento cuadrático promedio para un tiempo T mayor que C arbitrario. Y lo que hacemos es sustituir la ecuación número 10 en 2, de tal manera que obtenemos la ecuación determinista número 11, cuya solución puede ser obtenida integrando de forma similar a las que hemos hecho previamente, y tenemos como resultado la ecuación número 12. Nos interesa modificar el término de la izquierda para recuperarlo en términos del desplazamiento cuadrático promedio. Así que de la ecuación número 1, que es la ecuación de Langevin, podemos recuperar el desplazamiento promedio, de tal manera que con esta expresión podemos calcular el desplazamiento cuadrático promedio como la ecuación número 13. Y ahora comparando 13 y 12, podemos notar la relación. Usando 12 y 13, junto con la condición inicial de que el valor promedio de B0 es igual a K de Boltzmann T entre M, esto proveniente de la distribución de Maxwell, recuperamos que la expresión general para el desplazamiento cuadrático promedio está descrito por la forma número 14. Ahora definimos el tiempo de relajación como tau sub 0, que es igual a 1 entre el beta, con la finalidad de distinguir dos casos, un régimen de tiempos cortos y el régimen de tiempos largos. Para el régimen de tiempos cortos consideramos T mucho menores que el tiempo de relajación, de manera que en la expresión número 14 podemos expandir la exponencial en una serie de potencias y considerar hasta segundo orden, de tal manera que el término de orden 0 y 1 se alumna con los que ya tenemos presentes, quedándonos que el desplazamiento cuadrático promedio cumple la relación 15. Podemos ver que este es proporcional a tiempo al cuadrado, que corresponde al movimiento de una partícula libre y recibe el nombre de régimen balístico. Mientras que para el régimen de tiempos largos consideramos una T mucho mayor que el tiempo de relajación, haciendo que en la expresión 14 el primer término sea mucho más grande que el segundo, llegando a despreciarlo. Entonces vemos que el desplazamiento cuadrático promedio va a ser lineal al tiempo expresado en la ecuación número 16, consistentes con los resultados obtenidos anteriormente. A este régimen también se le conoce como régimen sombra amortiguado y comentaremos de esto un poco más adelante. Bien, en esta gráfica tenemos el desplazamiento cuadrático promedio contra el tiempo. Podemos notar en la izquierda que corresponde al régimen de tiempos cortos que la dependencia es con T al cuadrado, como se indica en el régimen balístico, mientras que a la derecha se ve el comportamiento lineal que corresponde al régimen de tiempos largos o también llamado régimen sobra amortiguado. La línea negra corresponde a los resultados de la ecuación número 14, mientras que los círculos azules corresponden a la simulación numérica de la ecuación número 1, y las cruces rojas corresponden a la solución numérica de la ecuación número 11. Y para estos tres casos tenemos una buena concordancia. Continuamos con el desplazamiento cuadrático promedio para una partícula libre en el régimen sobra amortiguado. Vamos a mostrar qué pasa cuando utilizamos la estrategia de Langevin aplicada al régimen sobra amortiguado. En este caso tenemos un equilibrio de fuerzas entre la fuerza de arrastre y la fuerza fluctuante, de manera que la ecuación de Langevin toma la forma número 17. Ahora multiplicamos por un factor X, calculamos su valor promedio y con regla de la cadena podemos recuperar la expresión número 18. En este caso hacemos la consideración de que la correlación de X con el ruido es una constante K sub 0, de manera que la expresión número 18 se vuelve una ecuación diferencial determinista, y cuya solución es la ecuación número 19, que no es más que el desplazamiento cuadrático promedio que hemos obtenido anteriormente. Así que comparando con la ecuación número 4, vemos de que es consistente y además podemos obtener el valor de nuestra constante K sub 0, que nos indica que la correlación de X con el ruido es igual a K de Wolfman T. De esto podemos concluir que en el régimen sobra amortiguado, la posición de la partícula está ligada a la temperatura del baño térmico a través de la función de correlación. La justificación del por qué consideramos que la correlación de la posición con el ruido es idéntico a una constante K sub 0, lo veremos en una breve explicación que daré más adelante. Pasamos a la formulación estándar. Actualmente, el estudio del movimiento browniano se da comúnmente utilizando las propiedades estadísticas del ruido, que en el video anterior sabemos que en nuestro caso corresponde a un ruido gaussiano blanco, que tiene propiedades de que el valor promedio es idéntico a 0, y su función de autocorrelación es igual a 2 lambda por una delta de Dirac. Para obtener la velocidad cuadrática promedio a través de la formulación estándar, comenzamos con el proceso de Orsten-Unibeck, escrito por la ecuación número 5, que posee una familia de soluciones, un dado por la expresión número 20. No elevamos el término número 20 al cuadrado, pero antes consideramos que el valor promedio de B sub 0 por el ruido es idéntico a 0, lo cual es rápido de ver, dado que B sub 0 es una constante. Así pues, en la expresión número 21, el término correspondiente a los productos cruzados es idénticamente 0. Realizando la doble integral, obtenemos la expresión número 22, que al comparar con la ecuación número 10 obtenida a través de la estrategia de Langevin, vemos que es consistente, y de donde podemos ver que en el equilibrio estacionario se cumple la relación de fluctuación-disipación, que nos indica que lambda, que es la intensidad del ruido, es igual a alfa K de Boltzmann T. Pasamos al desplazamiento cuadrático promedio, dado la formulación estándar, y para esto consideramos el régimen sobreamortiguado, descrito por la ecuación número 17, que básicamente nos indica que la velocidad de una partícula viene dado por 1 en alfa por el ruido estocástico. Así que, el desplazamiento cuadrático promedio está descrito por la ecuación número 23, que al hacer uso de las propiedades del ruido, podemos recuperar una delta de Lirac, que al resolver esta doble integral, obtenemos directamente que va a ser igual a 2DDT. Entonces, podemos ver que gracias a la formulación estándar, podemos recuperar el desplazamiento cuadrático promedio, a su vez que el valor de nuestro coeficiente de difusión, que va a ser idéntico a K de Boltzmann T entre de alfa, de una manera mucho más rápida y sencilla que en los casos anteriores. Ya para finalizar esta sección, realizamos la justificación de considerar que la correlación es idéntico a una constante K sub 0, y esto lo hacemos partiendo de la ecuación número 17, que corresponde a la ecuación de Langevin en el caso sobreamortiguado, cuya familia de soluciones está descrito por 24. De la expresión número 24, multiplicamos por JIDT, y calculamos valores promedios, de manera que obtenemos 25. Ahora, dado que X sub 0 es una constante, el primer término se anula, y al resolver la integral del segundo término, podemos ver que la correlación de X por JIDT es idéntico a 2K de Boltzmann T, mostrando de nuevo que la consideración realizada es adecuada. Pasamos a la siguiente sección. Muy bien, mi nombre es Norberto Lucero Suara, y ahora les voy a platicar algo sobre la partícula unida sumergida en un campo magnético. Ok, vamos a plantear la ecuación de Langevin, para la partícula unida en un campo magnético, donde vamos a observar el término de la fuerza de Lorentz, y el término de la fuerza debido al arrastre. Y como ya hemos visto, este, el término de, debido a la fuerza fluctuante. Ok, esta es una ecuación en tres dimensiones, que si la separamos para el eje Z, como el campo magnético que vamos a tener, está en la dirección Z, pues en el eje Z solamente vamos a tener la ecuación 26, que es una ecuación muy parecida a la partícula libre, entonces su solución va a estar dada por 27. Lo interesante viene en el plano XY, ok, vamos a reescribir para el plano XY la ecuación 28, donde vamos a tener a U como el vector de las velocidades en XY, en la ETA, como los términos de ruido en XY, y vamos a tener una matriz antisimétrica, de esta forma, ¿ok? ¿Por qué se hace esto? Porque en el plano XY las ecuaciones se acoplan. Entonces vamos a ponerlas en una sola ecuación para poder darle solución. Ok, vamos a calcular la velocidad cuadrática promedio en este plano. Entonces vamos a transformar nuestra variable U a una variable MU de esta forma, con la exponencial a la menos a T, donde E a la T es una matriz de rotación independiente del tiempo. Entonces en el espacio transformado tenemos la ecuación 30. Si nos damos cuenta, la ecuación 30 tiene una estructura muy similar a la ecuación de una partícula libre. Entonces podemos aplicar perfectamente el método de Langevin. ¿Ok? Entonces vamos a tener la ecuación 31. Esto de ir multiplicando por MU y todos los pasos que ya vimos para Langevin. Entonces tenemos la ecuación 31 y podemos regresar a la variable original, porque si la vamos al cuadrado tenemos la matriz de rotación, entonces podemos regresar a nuestra variable U original, como la ecuación 32. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues la correlación entre la U y la eta, que es el ruido, la velocidad y el ruido, pues vamos a decir que es una constante. Entonces, de esta manera estamos transformando una ecuación estocástica a una ecuación totalmente determinista, la cual tiene como solución la ecuación 3 de la ecuación. Y entonces, escribiendo la solución en tres dimensiones, tomando en cuenta la velocidad cuadrática promedio para Z, pues podemos escribir la ecuación 35, la cual ya nos da la velocidad en tres dimensiones. Entonces, ¿cómo se comporta? Lo podemos observar aquí en esta gráfica. Tenemos la velocidad cuadrática promedio, en este caso están solamente en dos dimensiones, con respecto a un tiempo. Entonces, nuestra solución coincide perfectamente con la solución numérica, la ecuación de la ecuación 3 en este caso, y la simulación numérica de la ecuación 3. Oscilador armónico browniano. A continuación, vamos a aplicar la estrategia vista anteriormente al problema de una partícula browniana bajo la influencia de un oscilador armónico en el régimen sobreamortiguado, con la finalidad de poder encontrar una expresión para el desplazamiento cuadrático promedio y poderla comparar con el resultado de este mismo problema para aplicando la formulación estándar. Para poder encontrar esta expresión para el desplazamiento cuadrático promedio mediante la estrategia tipo Langevin, debemos de partir desde la ecuación dinámica del sistema, nuestra ecuación 37, donde el coeficiente A representa el cociente de la rigidez de nuestro oscilador armónico entre el coeficiente E de fricción. Para ello, lo que necesitamos hacer es multiplicar a X a ambos lados de la igualdad de la ecuación 37, aplicar algunas condiciones de cálculo diferencial y luego aplicar valores promedio para llegar a la ecuación 38. A continuación, lo que nosotros hacemos, a diferencia de la metodología original de Langevin, es que la correlación entre la posición y el ruido sea una constante y no cero. Entonces, nuestra ecuación número 38 se reescribirá como se ve en 39. Aquí es importante señalar que la ecuación 39 ya representa una ecuación determinista para el desplazamiento cuadrático promedio, cuya solución viene dada por la ecuación 40. Con base en esta ecuación, nosotros podemos observar que en el límite de tiempos largos, el proceso de Orsten y Orempegés estacionario, asumiendo una distribución canónica de probabilidad en el estado estacionario, tal y como se muestra en 41, llegamos a que el desplazamiento cuadrático promedio en este estado es igual a K de Boltzmann T entre la masa por la frecuencia al cuadrado de nuestro oscilador. Sin embargo, el valor cuadrático promedio en este estado es igual a C2 entre K, lo cual implica que C2 es igual a K de Boltzmann T. Aquí es importante mencionar que el parámetro C2, el cual es la correlación, recordemos que es la correlación entre la posición y el ruido, es proporcional a K de Boltzmann T. Es decir, es un parámetro que mide la interacción entre la posición de nuestra partícula y el baño térmico. Luego, la expresión número 40 se puede reescribir como se muestra en 43, ya sustituyendo el valor de C2. Si nosotros ahora consideramos en nuestra ecuación 43 que X, la posición, al tipo T igual con 0 es igual a 0, llegamos a la expresión 44. Como información adicional, en el régimen de tiempos cortos al expandir en serie nuestra ecuación 44, llegamos a lo siguiente, que es el desplazamiento cuadrático promedio proporcional al tiempo. Si lo que nosotros queremos ahora es resolver el problema mediante la formulación estándar, necesitamos retomar nuevamente la ecuación número 36, número 37, perdón, y cuya solución es la ecuación 46. Luego, vamos a obtener una ecuación para el desplazamiento cuadrático promedio con base en 46 para llegar a 47, donde se ha considerado que nuestro proceso de Orsten y Hulenberg, el ruido es un ruido de carácter de carácter gaussiano y blanco, es decir, que su valor promedio es igual con 0 y la correlación a dos diferentes tiempos es tipo delta. Al resolver la ecuación 47, nosotros podemos obtener la expresión 48. Y nuevamente, al considerar el estado estacionario, cuya distribución de probabilidad se mostró en 41, y así como la condición de que la posición al tiempo P igual con 0 es igual a 0, obtenemos que el valor cuadrático promedio en este estado es lambda sobre kappa entre a, perdón, lambda entre kappa por alfa. ¿Dónde? De acuerdo con la relación de fluctuación y disipación que se muestra ahí, ¿ok? Podemos escribir nosotros nuestra ecuación 48 tal y como se muestra en 50. Nótese aquí que el resultado obtenido en 50 es el mismo que hemos encontrado en 44. Es decir, hemos demostrado que la estrategia de Langevin lleva a un resultado que es exactamente el mismo que aquel obtenido por la formulación estándar. Gráficamente, podemos ver en la siguiente figura que el resultado teórico mostrado en la línea negra continua es consistente con la simulación numérica de nuestro proceso que se muestra con aros en la gráfica con aros y con la solución y con la solución numérica de nuestra ecuación diferencial para el desplazamiento cuadrático promedio la cual se muestra en cruces. Muy bien, ahora vamos a platicar del oscilador armónico gramiano con campo magnético. Ok, vamos a aprender primero la ecuación de Languivant en tres dimensiones donde vamos a observar términos debido al arrastre que viene derivado de fricción del potencial armónico y debido al campo magnético con la fuerza de Lorentz y el término fluctuante. Esta es la ecuación de Languivant para las fuerzas. Y en el eje Z vamos a recuperar la ecuación de estilo partícula libre debido a que el campo magnético aplica en la dirección Z. Ok, y su solución ya la conocemos en la ecuación 52. En el plano XY de nuevo vamos a tener dos ecuaciones apocadas por lo que es necesario para seguir la estrategia de Languivant plantearla una sola como la 53 donde tenemos a X vector obviamente en el plano X. Ok, y vamos a tener aquí nuestras coeficientes que van a ir acompañados. Ok, entonces recordando la matriz de rotación que habíamos propuesto para el caso de partícula libre en un campo magnético vamos a transformar nuestra variable original a un espacio transformado para, en este caso va a ser X' para recuperar la forma de la ecuación de la llevante de una partícula libre que es la ecuación 55. Ok, bueno, aquí tenemos definido nuestro nuevo ruido de R ya habíamos visto que era la matriz de rotación y entonces vamos a tomar el promedio de esa ecuación 55 multiplicando obviamente antes por X' para obtener la ecuación 56. y de nueva forma vamos a ver que la correlación entre la posición prima y el ruido primado pues va a ser una constante ¿ok? y de esta forma vamos a pasar de una ecuación estocástica a una determinista que es la 57 cuya solución vamos a tener por 58 ¿ok? entonces vamos a usar las condiciones iniciales donde la ecuación 59 nos da el desplazamiento cuadrático por medio para X y para el límite de tiempos cortos pues vamos a recuperar la ecuación 60 donde comparando con la ecuación de partícula libre que era 2 de t en este caso va a tener cuatro veces un coeficiente de difusión efectivo que vamos a llamar por el tiempo ¿ok? en la formulación estándar vamos a tratar de la resolución media a la ecuación 55 esta que habíamos propuesto aquí ¿ok? como la ecuación 61 y vamos a encontrar la correlación de las posiciones ¿ok? vamos a tener X Y y X J donde van a ser dos posiciones diferentes entonces vamos a multiplicar la ecuación 61 a diferentes índices y vamos a poner la ecuación 62 obviamente ya tomó la promesa y la cual podemos reescribir como la ecuación 63 ¿ok? y si regresamos a la variable original pues vamos a tener el desplazamiento cuadrático promedio mediante la formulación estándar como la ecuación esta 64 ¿ok? la intensidad del ruido gamma es calculada en el estadio estacionario para lo cual el desplazamiento cuadrático en el estadio estacionario es 2 k de w entre cap y de esta forma podemos encontrar cuánto vale gamma ¿ok? que recuperamos la relación de fluctuación y disipación ¿ok? entonces para un valor dado de x0 y 0 vamos a tener simplemente la ecuación 65 que es el desplazamiento cuadrático promedio usando la formulación esta que coincide totalmente con la que obtuvimos mediante el método de la antigua y pues aquí estamos el comportamiento del desplazamiento cuadrático promedio esté en dos dimensiones en el caso de que se comporta de este momento aquí mostramos la simulación numérica y la solución numérica de la ecuación simulativa y la teórica es la línea negra ¿ok? circulito simulación y las dos es la solución muy bien conclusiones y perspectivas en ese trabajo se ha mostrado que la idea original de Langevin también puede ser usada para describir el movimiento browniano de un sistema caracterizado por un proceso tipo Oresten Hulenberg hemos obtenido la velocidad cuadrática promedio para una partícula libre y cuyo resultado coincide exactamente con el resultado obtenido con la expresión obtenida utilizando la metodología estándar también hemos obtenido la velocidad cuadrática promedio para una partícula bajo la acción de un campo magnético similarmente la estrategia ha sido aplicada para calcular el desplazamiento cuadrático promedio de un oscilador armónico browniano en el régimen sobreamortiguado con y sin campo magnético con base en nuestros resultados nosotros creemos que nuestra propuesta puede ser implementada también a problemas de carácter no lineal como por ejemplo la partícula browniana bajo un potencial diestable también podremos extender o creemos que podemos extender esta estrategia al caso con memoria y a la construcción de ciclos termodinámicos a escala browniana finalmente muestro las referencias que hemos utilizado para dejar algunas de las referencias que hemos utilizado para desarrollar este trabajo y agradecemos la atención prestada a este trabajo de las de las de las de las Gracias.